hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy el día de hoy voy a hablarles acerca de el escándalo de la consolidación uno de los escándalos de corrupción más conocidos de la historia del perú o tal vez menos conocidos para algunas personas el escándalo de la consolidación es el primer escándalo de corrupción que va a haber en la historia del perú el escándalo de la consolidación de hecho yo en mis anteriores vídeos ya había mencionado esta parte de la historia peruana pero no lo había profundizado esta etapa se le conoce como escándalo de consolidación o también se le conoce como el escándalo de la deuda interna o como yo también le llamo escándalo de las firmas falsas así que en este vídeo vamos a hablar y vamos a profundizar más con más detalle cómo se da el escándalo de la consolidación uno de los escándalos de corrupción más sonados de la historia del perú comencemos de una vez con el vídeo de hoy el escándalo de la consolidación durante la prosperidad falaz a ver para poder entender mejor cómo se da el escándalo de la consolidación tenemos que saber en qué momento de la historia se da este hecho esto se da durante la prosperidad falaz la etapa de auge económico y político que va a tener el perú durante 1845 y 1872 pero en la prosperidad falaz no solamente va a haber auge político y económico también va a haber desigualdad y también va a haber obviamente corrupción en la prosperidad falaz lo que más va a sobresalir también aparte de la estabilidad política y económica es la corrupción así es lamentablemente en la etapa de la prosperidad falaz donde el perú comenzó a manejar dinero a manos llenas va a haber corrupción y corrupción bastante vergonzosa un rochezazo como se sacan el perú esto de escándalo de la consolidación fue un rochezazo bueno y es y este y está este hecho de escándalo de la consolidación este hecho de corrupción este delito que se va a cometer en esta etapa involucra a dos presidentes más que nada dos presidentes el primero de hecho curiosamente el primero es hasta glorificado en la historia peruana me refiero a ramón castilla y marquesado el otro como que digamos es una persona que es más este criticada en la historia peruana me refiero a jose rufino echenique en este vídeo vamos a hablar acerca de leer este de cómo se da el escándalo de la consolidación empecemos con el vídeo de hoy bueno como ya dije el escándalo de la consolidación se da durante la prosperidad falaz pero para eso tenemos que hablar del gobierno de ramón castilla ramón castilla llega al poder en el año 1845 cuando ramón castilla llega al poder muchachos en el año 1845 se da el boom del guano el perú va a comenzar a ganar mucho dinero gracias a la explotación del guano un recurso muy importante que le va a dar mucho dinero al perú durante un buen tiempo pero después esto le va a traer también consecuencias y vamos a verlo porque más adelante a ver bueno llega castilla al poder cuando castilla llega lo positivo de castilla llega al poder es que castilla quería que el perú le dé de alguna manera una cierta vamos a decir un cierto buen uso al dinero del guano porque él sabía de que el perú con ese recurso que tenía podía ganar mucho dinero y podía estabilizarse y modernizarse y tener algo de protagonismo continental entonces castilla lo que quería era que el perú le dé buen uso al dinero del guano hasta ahí todo normal todo está normal comienza su gobierno y se hacen obras bastante interesantes como que por ejemplo se crea el correo se hace el primer ferrocarril del perú el ferrocarril lima callao y también se abuelen los mayorazgos que estaban que estaban vigentes todavía desde la época colonial también moderniza el ejército se compran nuevos armamentos y se moderniza la marina peruana se compra barcos buques a vapor en fin se hacen algunas obras interesantes durante su primer gobierno pero lo que se va a ser polémico al gobierno de castilla es que durante el gobierno de castilla se va a dar la famosa ley de consolidación y qué cosa era la ley de consolidación muchachos la ley de consolidación era una vamos a decir este era una ley que da ramón castilla en el año 1850 y que decía esta ley que el estado peruano le iba a pagar a las familias y personas que habían aportado en la guerra de independencia o sea las familias que durante la época de independencia habían este aportado con ya sea dinero recursos a esas familias se le iba a pagar por todos los servicios prestados durante la guerra de independencia era algo así como un tipo de indemnización no un tipo de indemnización por haber prestado pues recursos y dinero no porque recordemos que nada fue gratis en la guerra de independencia todo se tuvo que pagar nada fue gratis por eso es que el estado estaba endeudado con algunas familias porque habían este estas familias habían aportado con dinero y con recursos a la guerra de independencia hasta ahí todo parecía normal ya hasta ahí todo estaba normal porque era una ley de consolidación que iba a ayudar a que el perú pague sus deudas pague la deuda interna que tenía y pague parte también de una deuda externa que también tenía hasta ahí todo está normal así todo parece ir bien pero aquí va la gran pregunta cómo sabía el estado que tal persona o tal familia había aportado durante la guerra de independencia cómo podría probarlo cómo podrían comprobarlo y es aquí donde todo se cae en el año 1850 1851 todo se va a caer para abajo todo se va a hacer pedazos porque la ley de consolidación muchachos era una ley mal hecha era una ley que tenía muchos vacíos legales no estaba bien estructurada no era específica no era clara por eso es que castilla aquí con la ley de consolidación cometió un error al dar la ley de consolidación que o sea el motivo el objetivo en sí era bueno pagar las deudas que tenía el estado peruano pero como tú sabías que tal familia o tal persona había aportado durante la guerra de independencia no se sabía y esto no no va a pasar mucho en el gobierno de castilla esto va a afectar más al gobierno de josé rufino chenique donde se va a dar el famoso escándalo de la deuda interna a ver josé rufino chenique llega al poder en 1851 cuando ya se había dado la ley de consolidación entonces josé rufino chenique estaba siguiendo los pasos que estaba que había dejado ramón castilla había estado pagando la deuda interna que tenía el perú hasta ahí todo normal todo estaba normal pero vuelvo y repito cómo sabían los el estado peruano que que las personas que estas personas habían aportado en la guerra independencia no se sabía no se podía probar entonces las personas las muchas personas sobre todo de la clase media y alta se van a comenzar a aprovechar de esa situación y se va a dar una de los y aquí es donde va a comenzar toda la corrupción todo el rocheza sobre corrupción va a comenzar aquí cuando las personas se dan cuenta de que el estado está manejando mucho dinero está comenzando a manejar cantidades exorbitantes de dinero va a comenzar a desesperarse las personas de aquella época van a comenzar a desesperarse y van a querer ganar también dinero a base del guano pero qué pasa aquí que tenían que demostrar que ellos habían aportado con algo en la guerra independencia y cuál era la mejor manera de probarlo para ellos sacaron un requisito mínimo donde se decía de que el requisito para que tú pagues para que tú recibas tu pago era que muestren la firma de san martín y bolívar así es amigos para que esta persona o familia reciba el pago que se merecía debía mostrar como requisito mínimo la firma de josé san martín o si no tenía la firma de josé san martín la firma de simón bolívar y que creen que pasó exacto firmas falsas firmas falsas allí comenzó todo el escándalo de corrupción porque estas personas van a comenzar a enriquecerse estafando a la gente y estafando al estado aunque vamos a decir que el estado también metió la mano aquí a el estado tampoco se salva porque el estado también metió la mano aquí el propio josé rufino echenique también metió la mano aquí y es por eso que josé rufino echenique estilado como uno de los gobiernos uno de los presidentes más corruptos de la historia peruana y motivos no faltan hermano porque bueno se dio pues este mucho dicen que no echenique no sabía nada que eso fue situación de suministros no hermano echenique también metió la mano aquí también metió la mano aquí aquí fallaron todos no sólo echenique no sólo a ministros todos fallaron aquí porque todos metieron la mano en las firmas falsas se comenzaron a movilizar entonces las firmas falsas no la gente estaba estafando al estado mostrándole las firmas de san martín y bolívar y la gente pues que estaba porque porque la gente estaba tan desesperada que llegó a tal punto de falsificar firmas de san martín y bolívar diciendo de que ellos habían aportado con dinero y con recursos en la guerra de independencia todo esto se estaba convirtiendo en una verdadera este ratería vamos a decir así no se estaban robando el dinero a manos llenas y si a eso le sumamos que el estado en aquella época comenzó a gastar el dinero también en que gastaban el dinero también aparte de las firmas falsas también gastaban el dinero en otra cosa en este gobierno sobre todo se comenzaba a pagarle indemnizaciones también a los militares era básicamente un tipo algo así como una repartija ya entre militares congresistas políticos funcionarios todos se comenzaron a repartir el dinero a manos llenas ya porque porque chenique y el gobierno los gobiernos este que van a venir después incluyendo castilla van a comenzar a pagarle sueldos altísimos a los militares a los congresistas a trabajadores del congreso en fin se va a gastar todo el dinero en eso ahí se va a malgastar el dinero era algo así como vuelvo y repito una tipo así de repartija no porque se estaban repartiendo el dinero a manos llenas y si a eso le sumamos el escándalo de consolidación que se estaba dando durante el gobierno de chenique el perú se estaba endeudando y eso mismo es lo que va a pasar en el año 1853 sale todo a la luz porque porque allí se va a comprobar de que la deuda que castilla la había dejado en cinco millones aumentó a 23 millones de lo cual 12 millones era dinero sucio dinero que había provenido por coimas y por actos de corrupción allí fue durán donde saltó todo el problema allí estalló la bomba como se dice estalló completamente la bomba el chenique cuando sale esto a la luz no hace nada no mueve ni un solo dedo se queda quieto hay un libro de hecho que explica mejor esta situación de él de alfonso quiroz un libro que recomiendo mucho que lo lean que se llama historia historia de la corrupción en el perú un libro bastante interesante que es escrito por alfonso quiroz donde no se explica que jose rufino chenique así como su ministro de guerra juan crisósto motor rico también metieron la mano en todo este en toda esta corrupción también metieron la mano jose rufino chenique y su ministro de guerra juan crisósto motor rico ahora qué va a pasar después cuando se sepa el escándalo de las firmas falsas se va a dar la famosa revolución liberal de mil ochocientos cincuenta y cuatro debido a actos de corrupción del gobierno y quien lidera la revolución liberal de mil ochocientos cincuenta y cuatro ramón castilla y marquesado ahora esto no tiene nada de malo porque de hecho el estado se estaba portando demasiado mal porque ya la corrupción era pues básicamente pues era era inconcebible no era una vergüenza todo lo que se estaba haciendo durante el gobierno de chenique entonces castilla se levanta en armas y como todos ya sabemos pues se abole la esclavitud y el tributo indígena eso es lo que cuentan en la escuela no se abole la esclavitud al tributo indígena lo hace castilla pero hay un debate también en ese tema que lo podemos tocar en otro vídeo ahora por lo pronto lo único que tienen que saber ustedes es que castilla luego de abolir la esclavitud y el tributo indígena que vence a josé rufino chenique en la batalla de la palma y vuelve a ser presidente vence a josé rufino chenique en mil ochocientos cincuenta y cinco en la batalla de la palma acabando de esa forma con el gobierno de josé rufino chenique ahora en este gobierno en el segundo gobierno de castilla uno puede pensar de que básicamente ya todo iba a volver a la normalidad y que se iban a cambiar todas las reformas que se habían dado con la famosa ley de consolidación porque la ley de consolidación castillista que había dejado el mismo castilla durante su primer gobierno había sido un fracaso total lo único que había causado era pues una corrupción tremenda en el perú pero no hizo nada castilla castilla que creen que hizo que creen que pasó cuando castilla llegó al poder no cambió absolutamente nada y la ley de consolidación va a seguir va a seguir la ley de consolidación por eso es que también se dice que ramón castilla metió la mano durante el escándalo de la consolidación para aquellos que glorifican a castilla hay muchas personas que glorifican a castilla y es entendible ya porque o sea ramón castilla es uno de los gobernantes más famosos que tiene el perú más conocidos y lo conocen mucho por haber abolido la esclavitud y el tributo indígena pero ahí también hay un debate y una historia pero cuando castilla llega al poder se supone que él llega porque chenique estaba haciendo las cosas mal por toda la corrupción que había habido ante su gobierno pero él no hace nada no cambia nada absolutamente nada porque va a seguir igual incluso vas va a empeorar la situación porque ya después cuando ya la gente se había enriquecido a manos llenas con el dinero del guano las personas van a pedir ser consignatarios del guano consignatarios y que creen que va a pasar aquí exacto el gobierno y los futuros gobiernos van a comenzar a pedir préstamos van a comenzar a pedir préstamos o sea el estado le pedía préstamo a los consignatarios esto no había tenido nada de malo de no ser porque estos gobiernos también se estaban tirando como se dice el dinero del guano estaban malgastando el dinero del guano y bueno los consignatarios no ponían ninguna objeción no 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 se negaban a prestar dinero al estado porque más bien a ellos les convenía que presten dinero porque porque entre más dinero prestaban más aumentaba la deuda el perú se estaba endeudando hasta el cuello y ellos no se dan cuenta y es más en 1865 tenemos una guerra con españa y el perú sigue endeudándose más hasta el año 1868 donde llega al poder josé balta y el gobierno de josé balta también va a ser un gobierno que va a tener actos de corrupción en el gobierno de josé balta empieza la última etapa de la prosperidad falaz en el perú ya que en el gobierno de josé balta se va a dar el famoso contrato dreifus que es el contrato dreifus el contrato dreifus fue un contrato firmado con una vamos a decir así una casa francesa que era propiedad de un este de un banquero francés de origen judío augusto dreifus a esta etapa la esta última etapa de la era del guano se le conoce como el monopolio de dreifus y en esta etapa de la última etapa de la prosperidad falaz del monopolio de dreifus también hubo actos de corrupción y esto se dio durante el durante el gobierno de josé balta prueba de actos de corrupción durante el gobierno de balta fue la construcción del palacio de la exposición que tuvo un sobrecosto pero volviendo al tema principal del vídeo así fue chicos como el dinero del guano se malgastó por completo el dinero del guano se esfumó se acabó en un dos por tres así como vino rápido se fue rápido se pagaron deudas inexistentes actos de corrupción se pagaban también sueldos este altísimos sueldos a los congresistas militares y otras personalidades políticas el dinero del guano se acabó se malgastó todo el dinero se acabó con con la corrupción que hubo en el escándalo de la consolidación todo el dinero del guano se fue a la basura se fue al tacho fue una oportunidad perdida que tuvo el perú con todo el escándalo de corrupción que tuvo luego para terminarla de fregar como se dice en 1879 se da la guerra del pacífico y el perú pierde la guerra y chile con ello le quita al perú las salitreras el perú va a comenzar después de la guerra del pacífico va a comenzar el nuevo siglo metido en una crisis económica política y social va a acabar completamente en la ruina y en la bancarrota principalmente se dio por esto por el escándalo de la consolidación respecto a las personas que quieran saber más sobre el tema les recomiendo que lean el libro historia de la corrupción en el perú que es escrito por alfonso un libro bastante interesante donde se explica más a detalle todo lo que pasó durante esa etapa del escándalo de la consolidación donde todos absolutamente todos fallaron empezando por ramón castilla y la ley de consolidación empezó después josé rufino echenique todos aquí fallaron fue una oportunidad perdida que tuvo el perú el perú no supo aprovechar bien el dinero del guano despilfarraron el dinero del guano pidiendo préstamos endeudando al estado pagando deudas inexistentes y luego toda la corrupción que hubo durante el escándalo de la consolidación y bueno chicos así fue como el perú desperdició el dinero del guano luego como dije viene la guerra con chile y el perú acaba aún más golpeado porque empieza después de la guerra con chile la famosa reconstrucción nacional y el perú acaba pues en una completa crisis económica política y social bueno que les ha parecido el vídeo de hoy dejen sus dejen sus respuestas en los comentarios suscríbanse denle like para más hasta la próxima chao cuídense